Bienvenidos a Educarte Familia, bueno, aquí estamos con un video presentación. Nos acompaña Diego Alli, psicólogo social. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo vas? Él forma parte como referente de Inspirarte en el área de la plataforma Educarte Familia y también participa en el evento ODA, Observa, Decide y Actúa. Ahora, Diego, ¿cuál es tu aporte en este evento? Lo que pretendo aportar es alguna mirada acerca de lo que es el observador o el trabajo del observador para aquellos que ya están interviniendo, para aquellos que ya están actuando en situaciones educativas o terapéuticas también, dentro del ámbito de niñez, jóvenes y adolescentes, que es más que nada mi temática. Apuntando, digamos, a este aspecto más bien formativo que informativo.